Con este aumento sostenido y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho. El aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires es bien acelerado en estos últimos 7 a 10 días. Las tensiones que se generan, ¿verdad? El ver lo productivo y a la vez ver lo sanitario. Sí, esperamos las medidas que tendrían alcance nacional. Mientras podemos empezar a dividir el país. ¿Te acordás, Félix, el año pasado que no podíamos hablar de una sola pandemia? Bueno, de una pandemia global, básicamente. Pero no había una manera de enfocar la pandemia, sino por momentos hasta 24. Había un panorama muy heterogéneo según el lugar del país en el que nos paráramos. Y ni siquiera 24, porque en cada provincia había distintas situaciones. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Televisión pública al servicio del país. Bueno, vamos a establecer una suerte de semáforo para entender un poco lo que viene después. Semáforo en verde, riesgo bajo. Semáforo en amarillo, riesgo medio. Semáforo en rojo, obviamente, es el mayor riesgo, ¿no? Sí, lo primero que hay que saber es cómo ha crecido. Empecemos a ver las placas que tenemos. Lo primero que hay que saber es cómo ha crecido la cantidad de distritos en alto riesgo epidemiológico. Con un pasado de 48 a 85 distritos en una semana. Es un número muy claro ese, ¿no? Porque hasta incluso contienen esos 85 distritos más de 20 millones de personas, cuando los 48 incluían 12 millones. Bueno, así el país entero. Bueno, claro. Y ahí vemos las diferentes situaciones justamente en las provincias, ¿no? Donde es desigual. Según el departamento, según las determinadas ciudades, algunas más afectadas que otras. Bien. Y esto es el conurbano. Rojo. Sí, con la ciudad de Buenos Aires. Hay, son ocho provincias sin distritos en alto riesgo epidemiológico. La Pampa, Feli. La Pampa es una de ellas que hoy y ayer está teniendo números muy altos también, comparado con lo que se venía viendo. Por ahora, entonces. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. A ver, vamos pasando. A ver qué más tenemos como para ir viendo qué es lo que sucede. Hola, Barría. Provincia de Buenos Aires, que es donde empezaron a tomarse las primeras restricciones, digamos. Ya la semana pasada estábamos hablando de esto. Y algunos lugares puntuales en donde ya podemos hablar de números en rojo y de medidas que se van tomando. La Barría. Cierran actividades. El sistema de salud básicamente está al límite y es lo que empuja a que se tomen estas medidas. Esto ya es desde hoy. No es a la espera de los anuncios de mañana o cuando sea en la semana. Esto ya ha sido anunciado por Ezequiel Gali, que es su intendente. Incluye reuniones sociales, competencias deportivas, eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos. Además de cines, bares, restaurantes abiertos hasta las 12 de la noche. Escobar, mirá este número. 100% de camas útiles. Muy, pero muy preocupante. El tema de las camas. Siempre. Y 100% estás en un problema. Están subiendo los casos de coronavirus. Esto lo ha reconocido su intendente, Ariel Sujarchuk, hoy mismo. La Plata, donde también, no solamente detectaron la cepa de Manaos, sino que también su intendente habló de cómo ha crecido. Voy a leer el textual. Lo que hizo el intendente fue decidir la restricción del horario a las cero horas y prohibir manifestaciones artísticas. Buscamos el equilibrio entre cuidar la salud y la economía. Frases que permanentemente hemos escuchado el año pasado. Lo que pasa es que los intendentes y las autoridades a la hora de tomar estas decisiones saben que van a tener un montón de voces enfrente. Y además una oposición que ya está marcando también ese camino de utilizar esta situación en un año electoral. Entonces es como que abren el paraguas. Bueno, tenemos que cuidar lo sanitario, pero por supuesto que también nos preocupa lo económico. Como si hiciera falta aclararlo, a qué gobernante perseguiría el fin de que le vaya mal a la economía en su ciudad o en su provincia. Un punto de la Plata, y podemos pasar ya a la última, es que en algunas escuelas ya se han suspendido clases presenciales. Es decir, hay una decisión de alcance nacional de seguir con el ciclo lectivo y los chicos en las aulas. También es cierto que hay medidas de algunos sectores y algunos municipios. Y por último, este número también preocupa mucho en Bahía Blanca. 93% de las camas de terapia intensiva, un distrito en la provincia de Buenos Aires con una población muy importante para que tenga ese número. El año pasado hablábamos de Jujuy, hablábamos de algunas localidades de Río Negro, del sur de nuestro país. Acá ya estamos hablando de distritos históricos y de gran población de la provincia de Buenos Aires. Bueno, van tomando algunos lugares restricciones. San Luis, por ejemplo, suspendieron el fútbol también o determinadas actividades. Según donde nos paremos, sabemos que algunos intendentes, algunos gobernadores van tomando decisiones más allá de lo que se espera. Vamos a volver a Casa Rosada. Desde allí, Gastón Soulash nos contaba hoy de la reunión, pero sigue habiendo actividad, ¿verdad, Gastón? Así es, felicita. Todavía continúa en el interior de Casa de Gobierno la Ministra de Salud, Carla Bisotti. Aún no se ha retirado, mantuvo incluso desde aquí la videoconferencia con las Comisiones de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados. Fue luego de la reunión con el jefe de gabinete y también las respectivas partes de ciudad y provincia de Buenos Aires. Pero luego de la reunión también, tanto el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, como el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, han comenzado ya la ronda de consultas con los gobernadores para buscar un consenso de acuerdo a las medidas a tomar que todos coinciden. Va a ser de restricciones fundamentalmente de la circulación. Gastón, entonces, empezar hoy a hablar con las provincias y a escuchar qué tiene para decir cada gobernador. Es todo un dato, ¿no? Porque se habla de un DNU que podría llegar, me decías Gastón, hoy se pensaba tipo jueves, tipo viernes, pero el tema es que con los números de hoy seguramente han decidido acelerar estas conversaciones, ¿no? Está claro que va a llegar antes del fin de semana. Sí, aparentemente sí. Así es. En las próximas horas, incluso algunos no descartaban que sea esta misma noche. A mí las fuentes de gobierno me dicen entre el miércoles y el viernes porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en principio tendría la intención de ser el mismo quien comunique una a una y dé las explicaciones de las medidas. También ha llegado de parte del gobierno porteño, después de una reunión de gabinete encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, a sus instantes culminó el rechazo a limitar la circulación y la nocturnidad a partir de la hora 22. La Ciudad de Buenos Aires sigue insistiendo en que sea a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. En esto sí hay coincidencia, pero en definitiva va a ser el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente de la Nación, el que disponga la restricción, el gobierno pretende que sea a partir de la hora 22. Y esas dos horas de diferencia impactan fuerte en el negocio, en el rubro gastronómico, ¿verdad? Si cerrara la circulación a las 22 ya habría muchísimos lugares que directamente, supongo que no abrirían. Hay una idiosincrasia de llegar tarde a esos locales, ¿no? Difícil hacerlo llegar a las 20, hacer no llegar a las 20 para a partir de allí empezar a cenar. Última con vos, o por lo menos de mi parte Gastón, transporte público y trabajo remoto. Si habla algo en especial, trabajo remoto, hasta ahora se ha hablado fundamentalmente del sector público, si sabés algo del sector privado, si no, quizá no haya ningún detalle, y transporte público. Transporte público, mañana ya se van a incrementar fuertemente los controles para que sea utilizado solamente por el personal esencial y tanto docentes como alumnos para tratar de garantizar la presencialidad de las clases y en cuanto al trabajo remoto se va a seguir insistiendo tanto en lo público como en lo privado la recomendación para que en la medida de lo posible el trabajo sea vía remoto. Gracias Gastón. Jornada larga entonces, ¿eh? Comenzó la consulta con las provincias. Está ahí el Ministro del Interior, entre otras autoridades, analizando el escenario y escuchando fundamentalmente a la hora de tomar determinaciones, como vienen haciéndolo durante la pandemia, al resto de las autoridades. Mañana entonces si salís a la calle, ya, empiezan a pedir de nuevo, ¿no? La documentación necesaria, aparentemente en el transporte público, para demostrar justamente que sos trabajador, trabajadora esencial y que podés utilizar este transporte. Pero vamos a otra noticia de esta mañana que por supuesto tiene que ver con la pandemia y es la visita a un centro de vacunación de Carla Bisotti, la Ministra de Salud, junto a Héctor Dair y también estuvo el titular de la cartera de salud de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, queremos agradecer desde FATSA, desde ATSA Buenos Aires y de todo el sindicato de sanidad, tanto la presencia del doctor Quiroz como la doctora Carla Bisotti, ministro de Ciudad y Nación, que hemos coordinado entre todos la posibilidad de vacunar a la totalidad de los trabajadores de salud de la ciudad de Buenos Aires. Así que este para nosotros es un gesto y un esfuerzo importantísimo que veníamos esperando y por eso le agradecemos no solo la llegada de las vacunas, sino la presencia de ellos también en el vacunatorio para ver todo el esfuerzo que se está haciendo en este vacunatorio y que se replica en todos los lugares del país donde el esfuerzo de vacunación es una tarea titánica para enfrentar esta pandemia. En estas últimas dos semanas han llegado dos millones de dosis de los 7.3 millones de dosis que tiene el país. Llegaron en los últimos días dos millones que están más de un millón y medio distribuidas en las jurisdicciones. Las jurisdicciones tienen capacidad de escalar la vacunación, de vacunar más personas por día. Estamos trabajando para acelerar ese proceso en los mayores de 60 años. El 82% de las personas que fallecieron en Argentina son mayores de 60 años. Así que en este contexto con el objeto de bajar la mortalidad, la vacunación de este grupo es clave porque aunque tengamos casos, aunque tengamos circulación viral, si protegemos a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, la mortalidad va a bajar. Un mensaje grande es que las personas vacunadas tienen que seguir cuidándose. La vacuna con la primera dosis tarda por lo menos 14 días en empezar a hacer efecto. Eso ya baja mucho a la posibilidad de infectarse y tener complicaciones y fallecer. Pero cuanto más nos cuidemos, más vamos a interrumpir la transmisión y vamos a bajar la mortalidad, no solo con la vacuna, sino con las medidas de cuidado. Así que trabajando en función de también la oferta internacional de la producción de vacunas, recibir la mayor cantidad de vacunas posibles y seguir trabajando para escalar la vacunación.